Josu, te vi por primera vez, eso era un día gris Pero te encontré y aunque no te hablé me hiciste feliz Porque estaba triste hasta que te vi Yo te vi Yo te vi Tú me diste la ilusión que faltaba El vacío lo llenó tu mirada Y tu voz aunque no la escuchaba Hacía falta pues me enamoraba de ti Me enamoraba de ti Te vi por primera vez, eso era un día gris Pero te encontré y aunque no te hablé me hiciste feliz Porque estaba triste hasta que te vi Yo te vi Yo te vi Te vi mi mente colapsó, todo a mi alrededor cambió Tan solo dame una sonrisa y no seas indecisa y sé que me quieres mirar Porque sinceramente yo no puedo despegar mis ojos de tu cuerpo que me hace alucinar O ver esa sonrisa, esa boca que me incita Acercarme un poco más y un poco más hasta besarte Tú me encantas y eso se me nota y es que me provocas el besar tu boca Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte mi niña cerquita Yo quiero besarte hoy, te hecha o quitar Te vi Por primera vez, era un día gris Pero te encontré y aunque no te hablé me hiciste feliz Porque estaba triste hasta que te vi Yo 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 quiero que tú puedas ver a mí lo que tú quieras ver Y ser todo lo que tú esperas de mi mujer Tal vez te ves una vez conmigo pero yo me veo cien meses Soñando contigo de cerca te digo que por ti resolvo yo cada acertijo Y que si hay un motivo por el cual te elijo realmente es porque no solo es un motivo Y si tuviera que uno quedar tan fácil sería como mencionar tu nombre y por siempre te quiero pensar Tú me diste la ilusión que faltaba el vacío lo llenó tu mirada Y tu voz aunque no la escuchaba no hacía falta pues me enamoraba De ti, 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 de ti Yo te vi Yo te vi Yo te vi A ti Yeah Oh, oh The Lobe Oh, oh River Gracias.